Tú eres Padre Tú eres Hijo Eres Santo Espíritu Eres Dios Tú eres Padre Tú eres Hijo Eres Santo Espíritu Eres Dios Poderosos Poderosos Eres el Alfa, la Omega, el Señor Eres Dios Poderosos 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 Tú eres Padre Tú eres Hijo Eres Santo Espíritu Eres Dios Tú eres Padre Tú eres Hijo Tú eres Santo Espíritu Eres Dios Poderosos Poderosos Eres el Alfa, la Omega, el Señor Eres Dios Poderosos 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 Eres el Alfa, la Omega, el Señor Eres Dios Eres Dios Poderosos 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 Gracias por ver el video.